Bienvenidos, fluidomanos. El día de hoy les traigo un ejercicio de manómetro, en el cual nos pide encontrar una relación de alturas utilizando un manómetro de mercurio. El enunciado del problema nos dice que un manómetro de mercurio es conectado en un tanque de agua como se muestra en la figura. Ya vamos a visualizar esta figura. Y el problema nos está pidiendo que determinemos la relación entre H sub W y H sub M. Como ustedes ya saben, la forma como a mí me gusta resolver este tipo de problema es mediante una serie de pasos para poder comprender mejor la física y la matemática que empleemos para resolver este ejercicio. El primer paso es esquematizar el problema. Entonces, aquí podemos visualizar la figura donde tenemos nuestro tanque de agua. Está conectado el manómetro de mercurio. También podemos visualizar que tenemos un símbolo de este triángulo inverso que nos está indicando que el tanque de agua o el fluido, que es el agua, se encuentra en interacción con la presión atmosférica, es decir, que está totalmente abierto, pero del otro lado, en el manómetro, también lo tenemos abierto. Eso significa que la misma presión atmosférica también está ejerciendo una fuerza en este sentido. Ya vamos a ver eso más adelante, qué implicaciones tiene. También en la figura tenemos tres puntos estratégicos escogidos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y respectivamente tenemos las alturas, que si ustedes recuerdan, en el problema nos están pidiendo que determinemos esta relación, lo que implica que tenemos que saber cuál es la relación entre esta altura y esta altura. El siguiente paso para resolver el ejercicio es mirar la consistencia de unidades. Aunque el problema no nos está dando ningunos valores numéricos, sí va a haber algunas constantes que tenemos que emplear y tenemos que definir las unidades. En este caso, pues, va a ser la gravedad y la densidad. Ustedes ya notaron que las unidades que he escogido son las unidades internacionales, metros, segundos, kilogramos. Y aquí se encuentran los valores respectivos que voy a utilizar para resolver este problema. El tercer paso para resolver este ejercicio es emplear las ecuaciones de presiones para ciertos puntos. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la presión en el punto 1, lo que debo hacer es visualizar desde este punto hacia la columna de agua perfectamente hacia arriba, es decir, todo lo que se encuentre por encima de este punto y ver cuál es el peso o esa cantidad de fluido que está ejerciendo presión en esta parte. Si miramos cuidadosamente, empezamos desde esta línea, tenemos que hay una columna de agua que está relacionada con H sub W y hay otra columna de agua que está relacionada con H sub M. Así que si quisiera encontrar la presión del punto 1, lo que tengo que hacer es emplear la fórmula de la presión que ustedes ya conocen, que es densidad de agua, porque tenemos acá, esto es agua, multiplicado por la gravedad, por la altura H sub W, que es desde este punto hasta este punto. O sea que tenemos la presión acá, perfectamente en este punto. Y le vamos a sumar la otra presión que vendría siendo el peso de la columna de agua que corresponde a esta parte, que es lo de H sub M. Y por esa razón, pues la ecuación nos queda de esta forma. Ustedes notarán rápidamente que aquí no he añadido la presión atmosférica. Y es que claro que acá va a existir una influencia de la presión atmosférica si nosotros quisiéramos calcular la presión absoluta de este punto. Sin embargo, cuando nosotros hagamos un equilibrio de fuerzas o llamémoslo de esta manera, un equilibrio de presiones, eso se van a cancelar precisamente porque el manómetro también se encuentra abierto y está en interacción con la presión atmosférica. Dicho de otra forma, es que la presión atmosférica que está ejerciendo una fuerza en este sentido, vamos a tener la misma presión atmosférica haciendo otra fuerza en este mismo sentido. Y por esa razón, las dos presiones se van a cancelar y no la he escrito en esta ecuación. Ni la voy a escribir tampoco en la próxima ecuación. El otro punto que podemos escoger para calcular la presión va a ser el punto 3. y si miramos hacia arriba, la columna que está ejerciendo presión corresponde al fluido del mercurio y esa columna tiene una altura de Hm y Hm, o sea, dos veces Hm. Y de acuerdo a la fórmula que tenemos de la presión, podemos decir que la densidad del mercurio por la gravedad, dos veces Hm. El cuarto paso para resolver este problema es identificar el punto de equilibrio, es decir, ¿cómo podemos nosotros igualar nuestras ecuaciones o hacer ese equilibrio de presión entre comillas que he llamado que también puede ser visto como un equilibrio de fuerzas? Acá, el punto estratégico va a ser el punto 1 y el punto 3. Como ya lo había dicho, hay una fuerza que está ejerciendo hasta este punto y va a haber otra fuerza que va a estar en esta dirección. Y este va a ser nuestro punto estratégico para tener, voy a identificar el equilibrio. Lo que significa que nosotros podemos hacer esta igualación donde tenemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 3. Y como ya hemos definido acá nuestras ecuaciones, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar. Desen cuenta lo que les estaba diciendo anteriormente sobre lo de la presión atmosférica. Si yo hubiera tenido en cuenta la presión atmosférica de este lado, tendría que estar escrita en esta parte de la ecuación. Y si tuviera en cuenta la presión atmosférica, también tendría que hacerlo de esta parte del manómetro, lo que significa que estaría escrita en esta parte de la ecuación. Lo que significa que al final pues solamente se van a cancelar. Por esa razón, no las había escrito desde un inicio. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la expresión H sub W sobre H sub M, que es lo que nos está pidiendo el problema. Así que lo que hay que hacer simplemente es realizar unas operaciones algebraicas, manipulaciones básicas para poder encontrar eso. Yo opté por la estrategia de dividir todos los términos por H sub M. Cuando divido este término por H sub M, este por H sub M y este también, pues me queda esta expresión. Y de esta manera, pues mucho más fácil realizar su despeje. Nos va a quedar, si paso este término al otro lado de la ecuación, este término al otro lado, nos va a quedar de esta forma. Y va a quedar finalmente este tipo de ecuación que ustedes están visualizando acá. Se encuentra que la gravedad al final no la tuve que utilizar porque se cancelaron, las voy a tener que cancelar. Y lo único que debo hacer es reemplazar los valores de la densidad, que me va a quedar de esta manera dos veces la parte del mercurio dividido por la del agua menos uno. Y esto finalmente, pues me da un resultado de 26, que era lo que nos estaba pidiendo el problema. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir este video. Nos vemos en una próxima.